Y acá, en Valle Viejo, incluidas las de hoy, hemos entregado 130 viviendas techo digno. Cuando pasaba ingresando a este barrio, veía el barrio que habíamos entregado el año pasado o el anteaño pasado, que ya tiene jardín, ya tiene sus plantitas, algunas ya tienen medianera, tienen cerramiento, y uno ve cómo ha mejorado la condición de vida de esos vecinos. Hemos entregado en Valle Viejo 180 mejoramientos habitacionales, lo que hacen un total de 310 soluciones habitacionales solamente del Instituto Provincial de la Vivienda. ¿Y por qué digo solamente del Instituto Provincial de la Vivienda? Porque si ustedes van hacia el lado del portesuelo, van a ver muchísimas viviendas rurales que hemos entregado. Y esas viviendas son de gente que vive en localidades muy adentro de Valle Viejo, que siempre vivió cuidando sus cabras, que siempre vivió de la cosecha, y que no accedía nunca a una vivienda digna, pero que son los que hacen patria en lo más profundo de nuestras localidades. La última vez, el año pasado, cuando fuimos a entregar una cerca de Navidad, una familia nos decía, ¿sabe lo que fue durante años y años aguantar las lluvias, aguantar las tormentas, en medio de esto que ni siquiera tenía un techo de chapa porque era simplemente una ramada? Y yo cuando fueron las inundaciones estas y las lluvias tan fuertes, pensaba en esa familia y decía, qué bueno que Dios nos ayudó, que la Virgen nos ayudó, y que pudimos entregarle y esa familia en esta tormenta estaba mucho más segura que años anteriores, como van a estar muchos de ustedes. A esas viviendas rurales tengo que anunciarles que tenemos 100 viviendas más, techo digno para empezar a construir acá en Valleviejo, y que tenemos prontas a terminar 115 viviendas que quedaron de la gestión anterior durante mucho tiempo sin terminar, que las recuperamos y que las estamos terminando para poder entregárselas a ustedes, a los vecinos. Tal como decía el arquitecto López Rodríguez, nada de esto sería posible sin la ayuda permanente del gobierno nacional, de nuestra presidenta, con quien trabajamos codo a codo para poder hacer entre todos una Catamarca mejor, que nos incluya a todos, que piense que todos tenemos derecho a una vivienda. Y voy a hacer un alto en lo que es la obra de las cloacas, recién cuando llegaba, no alcancé a ver todavía la carpeta, pero la comisión de las cloacas de Valleviejo, una señora me entregó una carpeta y me pidió una reunión, que por supuesto que la vamos a tener. Pero yo quiero ser clara con esto. A los vecinos de Valleviejo durante años y años les prometieron las cloacas. Yo tengo la tapa de un diario donde dos intendentes en el año 94 decían hoy se empiezan las cloacas de Valleviejo y en dos años estaríamos entregándolas. Ahora estamos en el año 2015 y recién en el 2014. Con esta gestión del gobierno nacional, con esta gestión municipal y con esta gestión provincial, las cloacas de Valleviejo están siendo una realidad. ¿Y por qué lo digo? Porque yo quiero pedirle disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas. ¡Gracias!